Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles en los próximos periodos de proceso educativo en nuestra aldea a hacer la inscripción en esta aldea. La tenemos cerca, no tenemos que salir a otras ciudades. Tenemos programas de mucho interés para todos ustedes. Tenemos el programa de administración, informática, mecánica, electricidad, agroalimentaria, turismo, construcción civil que por ahora solamente en los días viernes, sábado y domingo, comunicación social. Tenemos estos programas por ahora, pero podemos seguir creciendo porque la visión Sucre es punta de lanza y va a seguir creciendo. Gracias por ver el video.